Todos molesten a la madre Mis chihuahuas ¿Cuál? Hola, dime ahora la cámara Tenés que ponerlo acá, la cámara, para que salude Hola Hola Siguiente chihuahua Hola No, que nada para tu ñañe Hola, no, está muy chico No nos vamos a ir tanto Hola, hola, hola Siguiente Hola, hola, hola Hola La cara, la cara Hola, a ver Están todos los renacuajos acá Oye Hola Mira, viste yo también A ver, la boquita Mira Mira, yo también le boto Metro Galwin Mayer presenta Mira A ver, yo también le boto A ver el otro Bostese, bostese Bostese No me chupís la mano Siguiente, el más chiquitito de todos ¿Dónde está? Acá A ver Salúdame Hola, chiquitino Hola Hola Déjense de chuparme la mano Haga una pelea Toma ¿Cuál es el más pesado de todo? Ese que tenís tú No Sí Porque ese Que está ahí Está haciéndose el hueón Lo golpeará Este que está acá ¿Cierto campeón? Córtala No, no, no Seremos los vencedores Dime que sí Que levante la mano El que ganará Yo Ve A la una ¿Qué está conmigo? Tú, 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 tú No, no, no No, 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 no No, 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 no Creí que no me pesca Pues mira ¿Cómo está la...? ¿Qué está la...? ¿Qué está la...? ¿Qué está la...? ¡Guau! Chachán Entonces peguémosle a otro Camina A este plebe hombre No le pellizco Córtala Se están peleando de mentira Mira mis panties Oh Se engancharon en la... Pantísima incisión Todos son irresistibles Las panties de la madre ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! Somos los campeones ¿Cierto, guapo? Ya Vamos Sigamos buscando rivales ¡Ahhh! ¿A cuál atacaremos? ¿A cuál atacaremos? ¡Mmm! Fija tu objetivo Puede ser ese que está mordiendo al otro El de al medio O el de allá ¡Ahhh! Dejare Elige a tu rival A ese la va a pegar A este ¡Al grande! ¡Pégale! ¡Portal! Vamos a siempre pelear ¡Pégale! ¡Mira a mis panties de nuevo! ¡Pégale! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mira está peleando! ¡Mmm! Déjale Déjalo que peleen ¡Se tienen! ¡Se tienen! ¡Se tienen ganas! ¡Mmm! ¡Pégale! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡No! Déjalo ¡Es ahí! ¡Porque ese siempre pelea! ¡Mira! ¡Pelea! ¡Mis panties! ¡Ahí están peleando! ¡Mis panties! ¡Mira! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡No te dejís vencer Rambo! ¡Dejís vencer Rambo! ¡Pégale! ¡Lo tení! ¡Lo tení! ¡Lo tení listo! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Oh! ¡Abajo! ¡Abajo del ring! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Mira! ¡Eduardo! ¡Y se sube arriba de la cuerda! ¡De la esquina! ¡Y se va a tirar! ¡Se tira! ¡Pah! ¡Y se sube más arriba! ¡Señor! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Señor! ¡Sí! ¡Usted lo puede ver! ¡Usted lo puede ver aquí arriba! ¡Está preparando su salto! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Pah! 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 ¡Más grande de todos! ¡Aquí arriba! ¡Allá arriba! ¡Y nosotros allá! ¡Déjala ahí! ¡Pero ya va a ser un salto con efecto! ¡Cierto Rambo! ¡Rambo! ¡Preparemos nuestro salto con efecto! ¡Y en cámara lenta! ¡Bah! ¡Se tiró Rambo! ¡Y viene en cámara lenta! ¡Bah! ¡Cayendo! ¡Y como hizo este salto con efecto! ¡Bah! ¡Truf! ¡Y se está tirando con toda la cabeza! ¡Rambo saluda a la pantalla! ¡Y no! ¡Se interpuso Madeline! ¡No! ¡Pah! ¡Pasto ñaña del Chihuahua pa' ti! ¡Pero hizo un rebote! ¡Iba a caer encima del otro! ¡Ah! ¡Lo tiramos pa'l lado! Rambo Habrá otra oportunidad de vencer Lo tengo claro Rambo Eres el mejor Yo lo sé Yo lo sé Rambo Eres el mejor Mira Rambo te vienen a huellar ¿Qué te pasa weón? Yo soy Rambo culiado Yo soy Rambo ¿Sabéis que yo soy Rambo weón? ¿Sabéis que yo soy Rambo? Déjalo ya Si no Yo soy Rambo No ya no el tiro Si no no ¿Vamos a qué? Hoy yo no Juntito ¿Juntito los dos? Si ¿Si? Mira si quedó dormido Casi quedó dormido Oh Y Rambo Yo sé que Rambo le va a hacer una llave al chiquitito